Está el necesario movimiento del pueblo para adquirir servicios básicos, para adquirir los alimentos. Pero eso también hemos estado en un largo batallar viendo cómo organizar, teniendo en cuenta incluso los limitados recursos que tenemos, las afectaciones que no es necesario ampliar, el presidente también se refirió a ello, no han sido suficientes los alimentos, la estabilidad en las diferentes ofertas. Pero hemos estado insistiendo a los gobiernos en organizar mecanismos que permitan reducir la movilidad y es llevar alimentación a los barrios, es buscar cómo organizar desde el barrio los tickets para que las personas no tengan que aglomerarse frente a una tienda a ver cómo logra entrar, sino que mecanismos que ya están comprobados y demostrados en varias provincias y que dan resultados y que nos permiten una mejor organización y por tanto se reduce también la movilidad. Se han tomado medidas asociadas a la movilidad de transporte y en eso hemos sido muy firmes, sobre todo empezando por el transporte estatal. hay reducciones sensibles en la mayoría de los lugares complicados donde se han dado un pase específico para mover los transportes hasta determinada hora. Y en eso nosotros incluso hemos estado orientando de seguir paralizando transporte estatal que no sea necesario. Por supuesto no tiene que ver con el transporte de carga, el que transporta mercancía y alimentos, estamos hablando fundamentalmente del administrativo. Y también hemos estado en estos últimos recorridos compartiendo experiencias que conocemos de que hay que buscar la manera también de organizar el transporte privado, que también es muy masivo, y si todo el mundo, por ejemplo, hay territorios que tienen determinadas ya medidas de reducción de la movilidad, a partir del mediodía, ya nadie puede circular. Pero esto a veces genera que masivamente todo el mundo salga por la mañana a resolver problemas y todos los carros, sobre todo, se ven muchos vehículos particulares. Entonces, bueno, vamos a tener que en algunos lugares tomar la medida de que tal vez algunos carros circulen un día sí, un día no, un poco buscando también que las personas resuelvan sus necesidades, pero también podamos hacerlo reduciendo un poco esa movilidad. Y continuar organizando todos los procesos que hemos indicado de evitar que las personas tengan que salir a la calle a hacer trámites, muchos de ellos a veces son burocráticos, y en eso se han dado indicaciones firmes, reducir, aplazar todo tipo de trámites, que no es necesario. Y por otra parte, también hemos dicho, buscar mecanismos, utilizando la informatización, de que la gente pueda hacer un trámite sin la necesaria presencia, la presencia física.